El Perú tiene el reto de mantener su crecimiento en los próximos años e introducir ajustes en sus políticas públicas para que este desarrollo continuado y sostenido llegue a todos sus estratos sociales. El reto que he mencionado y los ajustes de las políticas públicas para que el desarrollo llegue a todos es lo que el Banco Mundial acaba de declarar en referencia al Perú. Esta frase es de ellos, pero la constatación es de todos nosotros. Es lo que yo pienso y es lo que los peruanos anhelan. El crecimiento tiene que generar oportunidades para todos y no perpetuar una situación donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. El país crece a tasas envidiables, sin embargo, más del 30% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición y el 60% de hogares rurales no tienen agua potable ni desagüe. Hay urgencia por remediar este flagelo, pero persiste la falta de voluntad política para actuar con determinación contra la pobreza. Los que gobernaron poco hicieron para transformar esta realidad en promesa. Proponemos medidas inmediatas y factibles de ser implementadas, como el programa de desayunos y almuerzos en las escuelas, el programa Pensión 65, para que los adultos mayores que trabajaron como amas de casa o en la informalidad tengan las justas pensiones que se merecen. elevaremos el salario básico a 750 soles en el primer año de gobierno y ayudaremos a crear millones de empleos. Ampliaremos el programa Juntos, de apoyo directo a los más pobres, para cubrir todos los distritos más pobres del país. Estas son algunas de las reformas que proponemos los peruanos. Ellas permitirán que nuestra economía crezca aún más, no sólo por la pujanza de nuestro comercio exterior, sino también por la ampliación del consumo de nuestra población. Lo haremos con esmero y cuidando al mismo tiempo los equilibrios económicos y la estabilidad de precios. La disminución de la pobreza es una palanca para el desarrollo, para que nuestra economía continúe creciendo. El reto del que habla el Banco Mundial será enfrentado sin sobresaltos y sin miedos, gracias a la fuerza de la democracia peruana. Tiene mi palabra. Gracias, señor Gollantumada. La intervención es de 30 segundos, 30 segundos, señor Luis Castañeda, por favor.